Bien, yo diría que ya arranquemos. ¿Te parece bajar la placa? Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están del otro lado. Un placer que estén con nosotros otra vez en una de las charlas de políticas públicas de la Escuela de Gobierno, esta vez del área de educación. Hoy tengo el gusto de estar presentando una charla en la cual va a participar Pablo da Silveira, Mariana Nodorowsky y Agustina Lenzi. Hoy van a estar discutiendo acerca de las capacidades que tuvieron el pueblo uruguayo, que estaban preparados para esta pandemia de una manera diferente. Vamos a discutir acerca de los sistemas educativos latinoamericanos. Así que sin más y sin robarles, los voy a presentar. Primero que nada voy a presentar a Pablo da Silveira. Muchas gracias, Pablo, por estar ahí. Sé que estos tiempos son difíciles, así que te agradecemos mucho que nos des una hora de tu tiempo. Pablo es el ministro de Educación y Cultura de Uruguay. Es doctor en filosofía por la Universidad de Loaña de Bélgica. Es escritor e investigador. Fue profesor de filosofía política y director de los programas de gobierno de la educación de la Universidad Católica de Uruguay. También fue profesor invitado en diversas universidades de América y de Europa y ha coordinado la elaboración del programa de gobierno del presidente. Es miembro también del Movimiento Ciudadano Edu21 y se desempeña en diferentes organizaciones sociales en Uruguay. Pablo va a estar charlando con Mariano Nodorowsky. Mariano es profesor de la Universidad Torcuato y Tela. Ha publicado numerosos trabajos en revistas de investigación y también varios libros. Y junto a ellos va a estar charlando también Agustina Lenzi, que es responsable del área de investigación y desarrollo de la Fundación Éforo. Y es una magíster de nuestra casa de estudio. Así que bueno, sin robarles más tiempo, los lejos que comiencen a charlar. Bueno, muchas gracias Cecilia. Hola, buenas tardes Pablo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Como decía Cecilia, son tiempos seguramente de mucho trajín para vos. Y aquí con Agustina queremos básicamente conversar para que nos podamos enterar de cómo está llevando el Uruguay, el sistema educativo en esta situación de pandemia y especialmente para nosotros que podemos aprender. Si bien las realidades tanto sanitarias como geográficas como políticas son muy distintas, pensamos que tal vez haya algunas cosas que podemos aprender para lo que tenemos como desafío. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Gracias Mariano. Un gusto estar una vez más en una actividad de la Universidad de Itela, aunque esta vez sea a distancia. Y bueno, a disposición de ustedes para ir conversando. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer surge de un comentario, que sería el siguiente. Cuando todo esto empezó, cuando se cerraron las escuelas, muchos pensamos, yo incluido, que el sistema educativo uruguayo probablemente sea uno de los sistemas educativos de América Latina e incluso más también mejor preparados frente a la desescolarización en la medida que ya tenía un programa de conectividad, un programa de distribución de dispositivos, un programa que había sido continuado desde hace más de 10 años, un programa de innovación tecnológica, es el Plan Seval básicamente. ¿Coincidís con este diagnóstico? ¿Pensás que eso, de alguna manera, contribuyó a poder afrontar esta situación de una mejor manera? Sí, creo, pero tampoco quisiera idealizar la situación. Si uno tuviera que decir el titular, sería Uruguay estaba mal preparado sanitariamente para enfrentar la pandemia, bien preparado desde el punto de vista educativo. Para dar un poquito de contexto, el nuevo gobierno que yo integro asumió el 1 de marzo. Los primeros casos de COVID aparecieron el 13 de marzo, es decir, nos estábamos instalando en los nuevos despachos y empezando a tomar decisiones cuando llegó la pandemia, muy por fuera de lo que eran nuestras propias expectativas. Nosotros pensábamos que la pandemia iba a llevar a Uruguay, de hecho cuando el nuevo gobierno empezó, toda América Latina tenía casos de COVID, los tenía Argentina, los tenía Brasil, los tenía Bolivia, los tenía Paraguay, los tenía Chile, no había ninguna razón para que Uruguay no lo estuviera. Nosotros esperábamos que íbamos a tener un poquito más de tiempo, nos imaginábamos que la pandemia iba a llegar con el invierno. Una cosa interesante de este fenómeno es cómo vamos aprendiendo y cómo las ideas van cambiando muy rápido. A principios de este año se decía, y decían los científicos del mundo, que lo mejor para terminar con la pandemia era la llegada del verano. Y en realidad estamos descubriendo en el hemisferio norte que no es así. Y se suponía que lo peor era el invierno y por nosotros, por lo tanto, nosotros pensábamos que los problemas iban a llegar tal vez por mayo o junio. Bueno, nos llevábamos dos semanas instalados en el gobierno cuando llegó la pandemia. No quiero entrar en consideraciones políticas, pero la verdad es que el gobierno anterior no había tomado medidas de preparación para esto. No quiero entrar en temas polémicos, pero simplemente un dato. Cuando nosotros asumimos, en todo el país había 100 kits de diagnóstico para evaluar la presencia de la pandemia en la población. 115 de diagnóstico es lo que hoy se usa en bastante menos de una hora. Bueno, en aquella época todo el stock era 115 de diagnóstico. Entonces hubo que hacer un inmenso esfuerzo, una inmensa concentración de decisiones en esos primeros días para poner al país en condiciones de enfrentar la pandemia desde el punto de vista sanitario. Y se tomaron medidas muy rápido. ¿Por qué se tomaron medidas muy rápido? Porque nosotros veníamos mirando lo que pasaba en el hemisferio norte y de alguna manera nuestro diagnóstico era, bueno, esto es un tren al que no hay que dejarle agarrar velocidad. Porque si agarra velocidad es muy difícil pararlo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar decisiones muy tempranas. Nosotros le llamamos una estrategia de cortafuegos temprano para evitar el crecimiento exponencial de los casos. El 13 aparecieron los primeros cuatro casos y ese día se suspendieron todos los espectáculos públicos y se decretó una suspensión del principio de obligación escolar. Se dijo, bueno, en esta situación de incertidumbre en la que entramos, vamos a liberar a las familias de obligación de mandar a sus hijos a las escuelas y que ellos decidan evaluando en cada contexto si hay condiciones o no que lo hagan. Pero al día siguiente ya aparecieron más casos y resultaba ya claro que no era un foco que se fuera a extinguir rápidamente, sino que efectivamente la pandemia había llegado. Y al día siguiente ya suspendimos las clases en todo el territorio del país. En relación a esto que comentabas, Pablo, y la velocidad de la toma de decisiones, preguntarte un poco cómo se organizó y articuló esta toma de decisiones, porque sabemos que el sistema educativo uruguayo es un sistema centralizado, pero que tiene una cierta complejidad en su trama institucional, entonces preguntarte cómo articulaste esa toma de decisiones tan velozmente. Bueno, esas decisiones las tomó lo que se llama el SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencia, después de haber declarado previamente una situación de emergencia sanitaria, por lo cual eso era una orden emanada del Poder Ejecutivo que era de aplicación obligatoria para todos los actores públicos y privados. Efectivamente se actuó de manera enérgica porque desde el principio teníamos un objetivo y era que no queríamos llegar al confinamiento obligatorio. Queríamos tratar de desarrollar una estrategia de enfrentamiento de la pandemia que no incluyera esa obligación, cosa que felizmente hasta hoy vamos consiguiendo. Entonces se suspendieron las clases y ahí empieza a jugar lo que mencionaba Mariano. Uruguay viene desarrollando desde hace 12 años un programa muy ambicioso de informática educativa que aquí llamamos Plan Saibal, que originalmente era la versión uruguaya de One Laptop per Child aplicado en el país. Un programa en el que se había trabajado intensamente durante los 12 años precedentes, se había hecho un esfuerzo muy grande desde el punto de vista económico, se habían gastado en esos 12 años unos 600 millones de dólares, que para Uruguay que es un país chico de mucha plata, en el desarrollo de infraestructura, de conectividad, de plataformas informáticas. Y ahí hay otra cosa que yo creo que influyó. Una de las primeras decisiones que había tomado el nuevo gobierno era Plan Saibal se continúa. Por más que esto nació en los gobiernos del Frente Amplio, es una buena idea, hay una inversión acumulada muy importante, nosotros vamos a seguir trabajando sobre la base de lo construido, con algunas ideas acerca de reorientarlo a aspectos que nos parecían importantes, pero continuamos. Quiere decir que el día que llegó la pandemia, el Plan Saibal estaba funcionando a pleno, como si no hubiera habido cambio de gobierno. Una pregunta, Pablo, sobre todo para el público, que es variado. ¿El Plan Saibal depende del Ministerio de Educación? ¿Depende de otra estructura? ¿Cómo se da esa forma de gobierno? El Plan Saibal tiene una estructura curiosa, es lo que nosotros llamamos una persona de derecho público no estatal, lo que significa que es una entidad financiada con dinero público, pero que funciona en régimen de derecho privado, por lo tanto tiene una flexibilidad para hacer compras, que es muy importante en el terreno de la informática, en el terreno tecnológico y para hacer contrataciones, que es mayor que la que existe en el sector público tradicional, y tiene un directorio de cuatro miembros, de los cuales uno es el presidente del Plan Saibal, que es designado por el Poder Ejecutivo, otro es un representante del Ministerio de Educación, otro es un representante de lo que nosotros llamamos ANET, que es una organización autónoma del Ministerio de Educación, que es la encargada de asegurar el funcionamiento cotidiano de las escuelas en el país, y el tercero es un representante del Ministerio de Economía, que es el que financia el esfuerzo. Eso, de algún modo, la estructura del Plan Saibal. Recuperando entonces la importancia de la continuidad, del sostenimiento de esta política pública en relación al Plan Saibal y la conectividad, hablabas de no idealizar la situación. ¿Qué cosas encontraron en la implementación de estas estrategias de innovación tecnológica en atención a la pandemia, que encontraron como debilidades en relación al plan y a la implementación efectiva? Bueno, había una serie de debilidades que nosotros ya teníamos diagnosticadas y que estábamos decididos a modificar en cuanto llegáramos al gobierno, pero a eso se sumó toda una serie de oportunidades que surgieron con la pandemia. Curiosamente, la pandemia, así como trajo muchos problemas y lamentablemente trajo muertes y trajo dolor, también, como suele pasar en las grandes crisis, trajo oportunidades. El Plan Saibal tenía una muy buena infraestructura tecnológica, un muy buen sistema de distribución de equipos entre los alumnos de la educación básica, buena conectividad, no perfecta, pero buena conectividad, no perfecta porque en algunas áreas rurales hay algunas dificultades de conectividad, pero, digamos, comparativamente es un nivel de conectividad muy bueno y buenas plataformas. Pero, tenía tasas de uso muy bajas. La proporción de alumnos y de docentes y maestros que usaban de manera regular en Plan Saibal, era muy baja, y era muy baja sobre todo si uno pensaba que había 12 años de historia detrás de eso. Eso dieron una serie de explicaciones, algunos creo que eran problemas de concepción. En Plan Saibal se pensó mucho de la oferta, las energías estuvo muy concentradas en el desarrollo de las plataformas, en el desarrollo de la base de infraestructura, y menos orientada a ver cómo hacían para articular con las comunidades educativas. En su diseño original, en Plan Saibal tenía como cliente a los alumnos y los docentes eran casi que una variable que había que manejar con cuidado para que no impidieran el contacto con los alumnos. Nosotros teníamos desde el principio una visión distinta que consistía en decir, en Plan Saibal tiene dos grandes clientes, los alumnos y los docentes, y tenemos que hacer acciones dirigidas a los docentes, y no tenemos que menospreciar algo que se menosprecia con cierta frecuencia, que es el enorme esfuerzo personal, la enorme inversión personal que tienen que hacer los docentes para familiarizarse con esta clase de instrumentos, para familiarizarse con las plataformas, para poder sacarles provecho en términos pedagógicos. Entonces el resultado era buena infraestructura, buena conectividad, pero muy bajas tasas de uso. Y lo que pasó en las semanas siguientes en la suspensión de clase es que miles y miles de docentes y de alumnos se ubicaron en forma masiva a esas plataformas de clase igual que hasta ese momento habían usado relativamente poco, tanto que hubo que salir a reforzar servidores y apoyo tecnológico porque la ola de demanda en algún momento en que en cuestión de días, las cifras del uso de clase igual se multiplicaron por más de 10 en cuestión de días. Y ahí hubo una cosa muy conmovedora realmente y es que miles de docentes que tenían o que no tenían ningún contacto con esas plataformas o que tenían un contacto muy básico, hicieron ese inmenso esfuerzo de inversión personal, se conectaron, empezaron a explorar los útiles que había allí disponibles para ellos, aprendieron rápidamente a manejarlos y también una cantidad mucho más grande de alumnos empezó a conectarse masivamente y a sacarle provecho a todo eso. Entonces, el resultado fue que en el tiempo en que la presencialidad estuvo completamente eliminada, pudimos seguir adelante con la tarea educativa, pudimos seguir adelante con la generación de aprendizajes a una escala muy importante. Por esta combinación de una inversión que estaba hecha y una base tecnológica que estaba disponible y un cambio enorme que hubo en el comportamiento de los maestros y de los alumnos en muy poco tiempo. Preguntarte entonces, Pablo, en relación a esto, ¿cómo fue el acompañamiento a esa transformación del rol de los docentes y de los alumnos en uso de esta herramienta? Bueno, el propio Plaza Igual tiene servicios de acompañamiento online a través de centralitas de teléfono para docentes y para alumnos que también hubo que reforzar porque la demanda fue muy grande. Había además ciertos puentes más débiles de los que hubieran debido ser y de hecho más débiles de los que son ahora con las estructuras de gobierno de ANEP. Hubo, yo diría, un componente muy grande de esfuerzo personal, de aprendizaje personal. Aprendizaje que incluye errores y correcciones. Por ejemplo, un error muy frecuente cometido por muchos docentes que tenían poca experiencia en esto fue no poner horarios de contacto con los alumnos. Como resultado de lo cual estaban 12, 14 horas por día recibiendo consultas, evacuando consultas y se cansaron muchísimo. Y tuvieron que aprender ellos mismos a que, bueno, así como la presencialidad y horarios, en el contacto a distancia tiene que haber horarios para proteger al propio docente y para proteger su capacidad docente. Ahora, Pablo, esos dispositivos que usan, esas computadoras supongo, ¿qué usan los docentes y los alumnos? Usan computadoras, usan celulares, son computadoras que están brindadas por el gobierno, ¿por qué no nos contás un poco eso? Son tablets y computadoras brindadas por el gobierno que se distribuyen gratuitamente entre los alumnos de la educación primaria y alumnos del principio de la educación media, no todos, pero son una cantidad enorme de equipos que se distribuyen. Es posible, además, a algunas cosas acceder por celular y ahí empezamos a tomar algunas medidas complementarias. Por ejemplo, había gente que su única manera de conectarse era desde sus hogares, no podían acercarse un lugar donde hubiera internet libre y eso le generaba consumo de datos. Entonces conseguimos, con la empresa estatal y luego negociando con las empresas privadas, que no se cobrara el consumo de datos que tenía que ver con ese uso educativo. Hubo toda una parte de trabajo técnico muy fuerte para asegurar que pudieran, en condiciones de razonable equidad, acceder todos al, sobre todo a la conectividad, porque la parte de dispositivos estaba previamente resuelta de una manera muy asomatoria. Déjame preguntarte algo para que se entienda mejor, porque hay un problema de conectividad. Originalmente el Plan Cervais daba conectividad en las escuelas o también en los hogares. Efectivamente. Hay en el país lugares públicos, bastantes, donde es posible conectarse gratuitamente, pero mucha gente efectivamente se estaba conectando desde los hogares y era ahí donde aparecían costos de conectividad para los alumnos y para los docentes que rápidamente conseguimos abatir. ¿Y los docentes que usaban sus propias computadoras o son del gobierno también? Depende de los casos y depende de los niveles educativos. Había de las dos cosas y eso es parte de lo que generó algunas dificultades. La falta de computadoras. En la educación media, sí. Pero la verdad es que en Uruguay hay un acceso bastante masivo a esa clase de dispositivos. Yo no diría que es el factor que más influyó. No es ahí donde estuvieron las primeras dificultades, las principales dificultades. Yo diría que las principales dificultades surgieron de descubrir algo que uno podría decir que es previsible, pero que se vio con mucha claridad en las cifras y es que las tasas de conexión y la frecuencia de uso y los tiempos de uso variaban muchísimo, según los estudiantes. Y la forma en que variaban demostraba que las inequidades que existen en el mundo real se estaban trasladando al mundo virtual. Los que menos se conectaban o los que pasaban menos tiempo conectados o los que completaban menos tareas, porque nosotros podemos monitorear la cantidad de chicos que inician tareas y no las terminan, que terminan tareas, los chicos que terminan más de tantas tareas. Los que hacían menos uso de estos recursos pertenecían a los mismos grupos sociales con más tendencia al abandono escolar, con más tendencia a la repetición, con más tendencia a tener déficits de aprendizaje. Las inequidades en el mundo real se trasladaban casi sin variaciones al mundo virtual y esa es hoy una de nuestras principales fuentes de preocupación. ¿En Plan Saibal es para escuelas públicas o también para escuelas privadas? En Plan Saibal inicialmente es para escuelas públicas, pero hay muchas escuelas privadas que están conectadas también a este sistema. O sea, en este proceso que vos estás contando también entraron las escuelas privadas. Después sí, muchas, y también hay en las escuelas privadas de más alto nivel, digamos, muchas tienen sus propios sistemas de educación en línea, lo cual también es otro de los factores que explica por qué hay desigualdades grandes entre los estudiantes en términos de aprendizaje que ahora estamos evaluando. Digamos, lo que detectamos primero fue esa desigualdad en las tasas de acceso y en las tasas de uso. Esa es una de las razones que nos llevó a tratar de volver lo antes posible a la presencialidad, porque se está consolidando inequidades muy fuertes. Y ahora que estamos en régimen de presencialidad, estamos haciendo evaluaciones a gran escala para ver exactamente qué es lo que ha pasado en términos de aprendizaje. ¿Y cómo son esas evaluaciones en gran escala? Si nos podés resumir, así nos hacemos una idea completa. Hay de distinto tipo. Luego tenemos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que genera sus propios datos. Y luego la propia ANEP está haciendo evaluaciones que son online y que en algunos casos tienen forma de encuesta y en otros casos tienen forma de prueba tradicional de evaluación. Estamos utilizando distintos instrumentos y vamos a generar varias fotos que nos van a permitir en conjunto entender cuál es la situación. En línea de esto que mencionabas entonces, para recuperar un poco la idea, ustedes identificaron que la mejor manera de abordar la desigualdad en primera instancia era volver a las clases presenciales, como primer ejercicio en atención a eso. Sí, por lo menos eso nos daba más posibilidades de responder a esas inequidades. De todas maneras, ahora estamos haciendo esta evaluación porque lo que tenemos claro es que van a ser necesarias actividades compensatorias. Y que esas actividades compensatorias no van a ser las mismas para todos. Algunos van a necesitar una mayor intensidad de actividades compensatorias, otros van a necesitar menos y lo que queremos es terminar de armar ese mapa. Por eso diría aprendizajes grandes. Uno es las inequidades se trasladan claramente. Y otro aprendizaje que surge con mucha fuerza es la educación a distancia está muy bien, la tecnología aporta una cantidad muy grande de instrumentos que pueden ser útiles, pero nada de eso sustituye a la presencialidad. Y por lo tanto el futuro que nos imaginamos es un futuro híbrido. No es ni exactamente una vuelta a la presencialidad como existía antes, porque se han generado aprendizajes y se han generado vínculos con lo virtual que esperamos poder aprovechar. Pero la idea de que en un tiempo no demasiado lejano vamos a ir a un mundo en donde la educación sea 100% virtual, nos parece que es un pronóstico que no se va a cumplir, por lo menos en ningún plazo manejable. La presencialidad aporta cosas que son insustituibles. Desde el vínculo afectivo, que es extremadamente importante, sobre todo en los primeros años de la primaria, hasta una capacidad de ira y vuelta en el vínculo pedagógico que se da con más facilidad en lo presencial que en lo que es a distancia. A su vez la educación virtual tiene sus fortalezas y yo diría una de las grandes fortalezas es la posibilidad de avanzar hacia una educación más personalizada por la vía de las plataformas adaptativas. Las plataformas adaptativas hacen una diferencia y eso es algo extremadamente valioso en términos pedagógicos, aunque peligroso en términos de equidad social. Tenemos que estar seguros de que ese instrumento pueda ser usado por amplias capas de la población. Conversando un poco sobre la vuelta y recuperando un poco las preguntas de los paneles. Perdón, Mariano, acá hay que hay un montón de gente que está interesada en placer un montón de preguntas. Conocer un poco de cómo fue, cómo se implementó esta vuelta a clases, este sistema híbrido, y preguntarte, acá preguntan también, cuánto tiempo estuvieron efectivamente sin clases presenciales y cómo se implementó esta vuelta. Antes de volver, dejame hacer una pregunta para cerrar el periodo de sin clases. Una pregunta es cuánto tiempo estuvieron. Y otra pregunta es respecto del abandono. Si pudieron evaluar algo, si el abandono creció, qué respuestas desde la política educativa se pudieron dar. Entiendo que el abandono en media en Uruguay es muy importante. ¿Qué pasó en estos meses con esos? Bueno, es difícil hacer comparaciones porque hasta hoy mantenemos la suspensión de la obligatoriedad. En este mundo COVID-19, nadie puede ofrecer garantías al 100%. No podemos decirle a ningún padre, mire, es 100% seguro que su hijo va a ir a la escuela y no se va a contagiar. Y nosotros hemos encarado todo este tema de la pandemia en el marco de un concepto que llamamos libertad responsable. Eso tiene que ver con no haber establecido nunca el confinamiento obligatorio. Tiene que ver con un esfuerzo muy grande en el gobierno de comunicar permanentemente a la sociedad cuáles son los comportamientos seguros y cuáles son los comportamientos que no son seguros. Y en el caso de la educación, lo que le dijimos a los padres es, miren, vamos abriendo escuelas, las escuelas están prontas para recibir a sus hijos. Hemos tomado todas las medidas de seguridad que reducen al mínimo cualquier peligro de contagio. Pero si usted siente que en su escuela particular, en la escuela de su hijo, las condiciones no están dadas para enviarlo con seguridad, usted puede decidir no mandarlo. Y lo que hemos visto es que ese enfoque funcionó muy bien. Bueno, al principio, esa cosa muy uruguaya de la gente tomándose su tiempo, primero las tasas de presencialidad no eran muy altas y después a medida que pasó el tiempo empezaron a subir y hoy estamos con tasas de presencialidad altas, no completas, pero normalmente por arriba del 70%, lo cual si lo comparamos con el periodo de obligatoriedad, uno dice acá hay una pérdida de estudiantes, pero no hay ninguna evidencia que indique que esos que no están yendo no van a volver a las aulas cuando se vuelva la normalidad. A veces tiene que ver con problemas de organización de las familias, porque la jornada escolar es una jornada abreviada, porque lo que dicen los expertos es que el riesgo de contagio aumenta con la cantidad de tiempo que se pasa en un lugar en compañía de otras personas. Entonces empezamos con cuatro horas por día, ahora lo estamos subiendo a seis. Empezamos con cuatro horas por día y eso hacía que para alguna familia fuera complicado mandar a su hijo solo cuatro horas y había que ir a buscar, si había que traerlo, y eso generó dificultades logísticas que afectaron la permanencia. El retorno a clases, para contarles un poquito, lo pensamos en base a tres grandes pilares. Uno fue la gradualidad, fuimos de a poco. Una de las cosas que más nos desafía de esta pandemia y que más nos obliga a reprogramarnos es en las condiciones de incertidumbre que genera la pandemia, uno no puede planificar ni siquiera a mediano plazo. Todos tenemos en la cabeza que ser organizado es tener claro qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer dentro de tres meses, qué voy a hacer dentro de seis meses y qué voy a hacer dentro de un año. Eso simplemente no es posible cuando uno está tomando decisiones de gobierno en condiciones de pandemia. Entonces nosotros definimos lo que llamamos una estrategia de paso corto, evaluación, paso corto. Uno no puede planificar a largo plazo, lo que sí tiene que hacer es tener varios escenarios analizados y según cómo evoluciona el contexto, va optando por alguno de esos escenarios. Entonces, los tres principios sobre los que basamos el retorno a clases fue la gradualidad, íbamos a ir haciéndolo de a poco y evaluando cómo estaban funcionando las cosas. La diferenciación territorial. La pandemia no se comporta en ningún país del mismo modo, en todas partes del país. Entonces podíamos ir más rápido donde las condiciones fueran más favorables, más lento donde fueran menos favorables. Y la voluntariedad. Esto que les decía, que la última palabra acerca de si mando o no mando a mi hijo a la escuela, la tienen las familias. Entonces, respecto a la pregunta, bueno, las clases se suspendieron el 13 de marzo y hubo ahí, digamos, desde el 13 de marzo, todo abril, todo mayo, hubo una suspensión absoluta de clases. En junio empezamos con ese retorno gradual y empezamos por las escuelas rurales. ¿Por qué empezamos por las escuelas rurales? Porque son las que tienen mayores problemas de conectividad, por lo tanto, aquellas en donde la pérdida de aprendizajes era más alta, y porque son las que están en zonas más seguras, porque están en zonas muy poco pobladas. Entonces, eso sirvió, de todas maneras, ya pusimos a prueba protocolos exigentes, porque una de las cosas que queríamos evaluar era la capacidad de cumplimiento efectivo de protocolos exigentes en las escuelas. O sea, implica toda una cuestión logística, de hacerse dar el alcohol en gel, de instalar el distanciamiento social. Bueno, de algún modo, ese primer paso, que involucra a muchas escuelas, pero pocos alumnos, porque son escuelas con muy poca cantidad de alumnos, permitió no solo incorporar la presencialidad a chicos que estaban especialmente lejos de la educación virtual, sino que además nos permitió poner a prueba los protocolos que estábamos utilizando. Y luego, a partir del mes de julio, empezamos en tres etapas progresivas a incorporar el resto de las escuelas del país. Y lo hicimos un poquito distinto de cómo se hizo en otros países. Nosotros priorizamos los sectores con más riesgo de abandono escolar, y con más riesgo de déficit en materia de aprendizaje. Luego fuimos, y además empezamos en el interior del país, y nos fuimos acercando solo hacia el final a completar el retorno a la presencialidad en Montevideo, que obviamente es donde hay más gente y donde había más riesgos de contagio. Entonces, cuando finalmente la cosa se generalizó en Montevideo, ya había una experiencia de casi un mes en el resto del país. Y empezamos muy gradualmente, primero con las escuelas funcionando solo cuatro días por semana, lunes y martes y jueves y viernes, dejando el miércoles como un día para limpieza fondo y desinfección de las escuelas y para planificación de los maestros. Y además, en muchos casos hubo que partir grupos, porque en la mayor parte de las escuelas no hay suficientes metros cuadrados para dividir los grupos en dos y hacer funcionar a todo el mundo. Entonces, una situación muy común fue que la mitad de un grupo iba al lunes, la otra mitad iba al martes, el jueves iban los que habían ido el lunes y el viernes iban los que habían ido el martes. Y mientras tanto se completaba eso con actividades a distancia a través de Plan Seguir. Y a partir de ahí hemos ido avanzando, primero incorporando el miércoles, el quinto día de escuela, y ahora estamos avanzando hacia la ampliación del tiempo de presencialidad en cada día de la semana. ¿Estas medidas variaron según el nivel educativo? Estas medidas estuvieron muy divididas, pero sí, se priorizó primero la primaria, la media vino más tarde. De hecho, hay algunas áreas de actividad como la universitaria que todavía tienen niveles de presencialidad muy bajitos. Pero además eso se cruzó con lo territorial y se cruzó con las zonas que nosotros tenemos identificadas, donde hay más riesgo educativo, y esas son las primeras zonas en las que volvimos a la presencialidad. Vale, ¿no hay más alternancia? Sí, pero es un poquito complejo el modo que lo hicimos. No, no, está perfecto, es muy interesante. ¿No hay más alternancia entonces o sigue la alternancia? Sigue, sigue, sigue la alternancia, simplemente que aumenta la cantidad de horas por día y además ahora se usa el miércoles que antes no se usaba. Eso va, otra cosa que hicimos que también tiene que ver con las oportunidades, muchas de estas decisiones solo podían tomarse a nivel de la escuela. Claro. Por ejemplo, ¿cuánto hay que fraccionar los grupos? Bueno, depende, por ejemplo, de si una escuela tiene un gimnasio grande en donde puede instalar chicos para hacer actividades presenciales, o si tiene dos laboratorios que pueden usarse como aulas, o si solo tiene las aulas. Entonces, esta experiencia también nos ayudó a experimentar un mayor grado de descentralización de las decisiones en materia de gestión escolar que el que tradicionalmente ha tenido el país. Y muchas decisiones las tomaron las direcciones y los equipos pedagógicos de las propias escuelas. La organización fina del retorno a clases tuvo un fuerte componente local a nivel del establecimiento que también es una experiencia enormemente valiosa que en medio de estas dificultades hemos podido hacer. Uno de los problemas que tenemos en todos los países latinoamericanos, creo yo, en las escuelas públicas, en los países latinoamericanos, es el problema de la higiene en las escuelas. Porque en general las escuelas públicas están sobreutilizadas, el espacio se expande lo más posible para meter a la mayor cantidad de chicos, a veces no hay condiciones sanitarias en el barrio, no hay agua potable, hay problemas de cloaca, bueno, en fin, lo que ya sabemos. ¿Cómo intentaron, cómo solucionaron, cómo plantearon ese tema? Sí, fue un problema que tuvimos que enfrentar, uno de esos problemas logísticos que yo mencionaba. En muchos casos hubo que reforzar la presencia de auxiliares, como le llamamos nosotros, a los funcionarios que se ocupan de la limpieza en los locales educativos. Hubo que mandar partidas complementarias a distintas áreas, porque el dinero del que se disponía habitualmente no era suficiente para encarar las tareas de limpieza en estas nuevas condiciones. Y hubo también un compromiso muy grande de los equipos docentes y de las comunidades, sobre todo en pequeñas comunidades, para asegurar el buen funcionamiento de las escuelas. La verdad es que esto vale para el manejo general de la pandemia y para el manejo del retorno a clase. Acá hay un poquito de mérito del gobierno y un enorme mérito de la sociedad, que reaccionó con mucho compromiso, con mucha garra, como nos gusta decir a los uruguayos, con mucha responsabilidad, con mucha conciencia de la excepcionalidad del momento que estamos viviendo y de la necesidad de aportar respuestas constructivas a esa situación. La verdad es que nosotros del gobierno estamos enormemente orgullosos del comportamiento de los uruguayos en este contexto, incluyendo el comportamiento de nuestros docentes, de los alumnos y de sus familias. Respecto del sindicato docente, ¿hubo alguna negociación laboral en estos meses respecto a la situación por la que atravesaban? Sí, sí. De hecho, los protocolos se conversaron con los sindicatos y se acordaron con los sindicatos. Y no fue para nada un proceso conflictivo. Los sindicatos también se han comportado con mucha responsabilidad en todos estos meses, tanto a nivel educativo como a nivel de las negociaciones salariales, asumiendo las dificultades del momento y las restricciones del momento. Fue una cosa conversada y ya les digo, como siempre hubo en algunos lugares algunas dificultades logísticas, algunas demoras de aplicación de las decisiones, pero no fue para nada un periodo de especial conflictividad, al contrario. Pensando un poco más en cómo sigue esta vuelta, este retorno a clases y esta atención a las desigualdades que mencionabas, ¿están pensando en alguna modificación en el calendario escolar o adaptaciones curriculares para el año que viene? Sí, las dos cosas. Bueno, modificaciones del calendario escolar, sin duda. Acabamos ya de decidir que no va a haber vacaciones de septiembre, que es una semana tradicional de vacaciones en el país. Y se está recogiendo información, como les decía, acerca de cuáles son los niveles de aprendizaje que se ha generado para pensar estrategias compensatorias. Entonces, ahí hay varios caminos posibles. La extensión del año escolar muy hasta el final del año, eso puede agregar días de clase en la educación media, no tantas en la primaria porque sea más adelante en el calendario. La realización de actividades a contracurso en lo que queda de este año, eventualmente el uso del mes de febrero del año que viene, antes del inicio del nuevo año electivo en marzo. Eventualmente, si hace falta prolongar actividades compensatorias a contracurso una vez iniciado el año electivo 2021, y por supuesto seguir usando las plataformas tecnológicas. Pero ahora estamos justamente en la etapa de evaluar cuál ha sido el impacto y cuando tengamos datos, que hoy, al día de hoy todavía no tenemos datos globales de cuál ha sido el impacto, desarrollar esas estrategias de respuesta. ¿En esta evaluación que están haciendo del impacto, ¿están considerando acreditación de saberes de alguna manera? No, para el caso de la educación básica, más bien si estamos pensando en ecuaciones curriculares o ese tipo de solución. ¿Pero hay promoción ante todos los chicos al año siguiente? ¿Cómo se plantea el boletín, digamos, la calificación? Bueno, es un tema que está en discusión y todavía no hay decisiones firmes. A ver, lo que tenemos claro es lo que no queremos hacer. Hay dos cosas que no queremos hacer. Una es la promoción automática de todos y ninguna clase de estrategia compensatoria, porque pensamos que eso va a estigmatizar a algunas generaciones y le va a poner una carga en los años siguientes que va a ser difícil de manejar. Y lo otro que obviamente no queremos hacer, es decir, quedó todo el mundo repetidor y arrancamos en marzo del 21 en el mismo lugar donde estábamos en marzo del 20. Entonces, más bien vamos por el camino de una política de promoción combinada con acciones compensatorias, que pueden variar mucho según no solo las regiones y las zonas dentro del Montevideo, sino incluso tal vez persona a persona si podemos llegar a hacerlo. ¿Puede ser que un alumno sea reprobado, que tenga que repetir un curso? ¿Eso puede darse? ¿Podría darse? No lo excluimos, pero hay que tener en cuenta que los niveles de repetición en primaria, en particular en Uruguay, están muy bajos. Entonces, no pensamos para nada que sea una situación frecuente. En la educación media es más alto, pero yo diría que esa es una solución de último recurso. Vamos a ir mucho más por el lado de las adecuaciones y de las actividades compensatorias. Mencionamos antes también las clases presenciales como algo irreemplazable, ¿verdad? Un poco en relación a eso y a algunas cosas que fuiste mencionando, ¿qué cosas considerás que llegaron para quedarse en función de esta experiencia? A ver, creo que la educación híbrida llegó para quedarse. Depende, uno puede pensar en qué proporciones, con qué frecuencias, y eso es una cuestión que va a tener respuestas diversificadas, según la edad de los estudiantes. Tiendo a pensar que va a haber, por lo que estoy viendo que pasa, que va a haber más crecimiento de la educación puramente virtual en el nivel terciario que en los niveles primario y secundario. Creo que las plataformas adaptativas llegaron para quedarse. Pidí una pregunta por ahí. Las plataformas adaptativas se van adaptando a las respuestas del alumno en función de las fortalezas y debilidades que el alumno va mostrando en lo que él va escribiendo, de modo que no hay dos itinerarios iguales, van variando según las características del alumno. Eso es un instrumento muy poderoso. Eso es un instrumento muy poderoso que contribuye al autoaprendizaje, que permite que alumnos se concentren en mejorar debilidades específicas que tienen para poder seguir el proceso educativo general. Creo que eso llegó para quedarse. Creo que las comunidades virtuales llegaron para quedarse. Y que la conexión entre escuelas formando redes, nosotros tenemos una experiencia muy interesante en ese sentido, de redes de aprendizaje que vinculan a escuelas que pueden estar distanciadas geográficamente, pero que se involucran en intercambios y en tareas comunes. Creo que eso llegó para quedarse. Creo que la virtualidad va a pasar a formar una parte esencial, ineludible de la actividad docente. Y por lo tanto, una de las cosas que creo que vamos a tener que revisar son nuestros programas de formación docente. Al menos en Uruguay, en la formación docente inicial, en la formación de nivel licenciatura, digamos, hay relativamente poco espacio para todo lo que tiene que ver con la educación virtual. Y los docentes más bien lo van incorporando durante su vida profesional. Creo que eso es algo que vamos a tener que revisar, porque va en beneficio de los docentes en un montón de aspectos. Pero insisto, como contracara de eso está el contacto personal, el jaracara, el mirarse a los ojos, el contacto físico, el juego en el recreo, la afectividad en el aula. Si algo ha demostrado todo esto, es la importancia inmensa que todo eso tiene y eso no lo va a sustituir nunca la tecnología. Me parece que las tecnologías, sobre todo las aulas virtuales que cada docente tiene en Uruguay, en Uruguay no hay Google Classroom, podríamos decirlo. Sí, podría decirlo. No se usa Google Classroom, se usa una plataforma estatal que se da para... En general sí, después sí, en la educación privada pueden aparecer... Variantes, por eso dudé. La plataforma vino a resolver todo ese problema, los datos son datos públicos, de hecho yo trabajé con datos de Ceibal y los ponen a disposición para hacer investigación, así que la pregunta es si te parece que esas plataformas están a la altura de los desafíos, no ya de esta situación que vivimos de aislamiento, de confinamiento, de no obligatoriedad, como decís vos, puede ser muy extremo, pero van a estar a la altura de una educación más híbrida o falta desarrollo de eso. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista pedagógico? Bueno, siempre se puede mejorar, de hecho no todas las plataformas de Ceibal son adaptativas, así que no podemos hacer juicios generales sobre eso. Pero yo creo que las mayores oportunidades de mejora están en este asunto de salir al encuentro del usuario y de construir el puente pedagógico de una manera más sólida. No quiero aburrirlos con la historia, pero por razones históricas, Ceibal es un programa que nació fuera del mundo educativo. De hecho, hasta que llegó este gobierno, dependía de Presidencia de la República. Nosotros en una ley que aprobamos hace poco, al principio de este gobierno, que introdujimos toda una serie de cambios que nos parecían necesarios para la próxima etapa, hicimos que Ceibal pasara a estar vinculado al Ministerio de Educación, pero hasta hace dos meses Ceibal formaba parte de... era una unidad integrada a Presidencia de la República. Eso hizo que durante muchos años el mundo educativo lo viera como algo un poco ajeno. E hizo que la construcción del puente pedagógico entre la tecnología y las prácticas cotidianas de los docentes y de los alumnos fuera muy lenta y fuera un poco frágil. Creo que estamos avanzando en eso, pero ahí es donde se juega la parte más importante de los procesos de mejora. De hecho, una cosa que nosotros hicimos ahora, yo les comentaba al principio que Ceibal se dirige por un directorio de cuatro personas. Por primera vez en la historia de Ceibal, en ese directorio está el Ministro de Educación y Cultura y el Presidente ANEP, que es este órgano que gestiona todas las escuelas. Porque hasta ahora no había funcionarios de ese rango vinculados directamente con lo educativo en la dirección de Ceibal. Entonces estamos muy jugados a construir ese puente que haga que el sistema educativo uruguayo termine de sentir a Ceibal como algo propio. Y creo que por ahí van a venir las principales oportunidades de mejora. Hay otras cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos usando la televisión abierta. Esa fue otra de las respuestas que dimos a las desigualdades en materia de conectividad. Y estamos haciendo experiencias muy interesantes en las que la televisión abierta se vincula con aplicaciones de celular y se vincula con plataformas de Ceibal. Y la verdad es que la experiencia es muy alentadora. La experiencia es muy alentadora porque hemos podido generar grupos que están trabajando con inmensa creatividad. Estamos en una experiencia muy linda en la que se vinculan gente que viene del mundo pedagógico con youtubers, por ejemplo, que ayudan a desarrollar esta clase de cosas. Y con gente del mundo de la televisión. Y tal vez algunos serían un poco escépticos diciendo cómo toda esta gente va a poder entenderse en tan poco tiempo. Pero la verdad es que está funcionando muy bien. Es un esfuerzo muy grande, es difícil de sostener en el tiempo. Pero estamos experimentando mucho. Y creo que cuando esta pandemia pase y cuando podamos mirarla como un mal recuerdo, en el terreno específicamente educativo, en Uruguay lo vamos a recordar como un periodo en el que experimentamos muchas cosas, en el que hicimos muchos avances y en el que se crearon ciertas condiciones para seguir innovando de ahí en adelante. Para ir un poco ya finalizando, porque nos quedan pocos minutos, preguntarte, Pablo, ¿qué aprendiste vos desde tu rol de ministro en estos meses? Yo diría, una cosa, no es ninguna novedad, pero vivirlo es muy estimulante, la inmensa importancia de la interinstitucionalidad. A veces cuando las cosas se miran desde el gobierno somos demasiado obedientes a los límites burocráticos entre agencias, ministerios y lo que sea. Y la vida de la gente es una, es la misma. Y el chico es el mismo cuando está en el aula, cuando está conectado a Ceibal, cuando se vincula a algún programa social del gobierno. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista. Y eso obliga a quienes estamos en cargos de gestión, a entendernos entre nosotros y a construir agendas de trabajo y metodologías de trabajo que nos saquen a veces un poquito de la zona de confort y que nos obliguen a coordinar con el trabajo que están haciendo otros. Y lo otro, tampoco es una novedad, pero de nuevo es lindo vivirlo, es común que cuando las cosas se miran desde los lugares de decisión, las primeras explicaciones a por qué ciertas cosas no funcionan consisten en decir que los otros no entienden, que los otros no se comprometen, que los otros, etc. pasa típicamente con los docentes. La culpa es que en realidad los docentes... Y cuando uno ve la fantástica respuesta que tuvieron los docentes uruguayos en este periodo, y la velocidad con la que se apropiaron de una serie de instrumentos que estaban disponibles, pero con los que no habían tenido tanto contacto, la conclusión es, no, no, la responsabilidad no era de los docentes. La responsabilidad era de quienes hubieran debido construir mejor ese puente. Y ahora eso pasó en muy poco tiempo, porque había circunstancias muy extrañas, pero no tenemos que menospreciar los costos de aprendizaje de los docentes, no tenemos que menospreciar la falta de tiempo que pueden tener para hacer ciertos procesos, tenemos que salir al encuentro de ellos, tenemos que encontrar las maneras en que ellos puedan apropiarse efectivamente de ciertos instrumentos, dadas las sus condiciones de trabajo, dadas sus condiciones de vida, dadas las restricciones reales que tienen. Y creo que cuando uno tiene en cuenta esos factores, bueno, es mucho más fácil que las cosas funcionen y que los objetivos que en algún momento se planearon puedan al menos en alguna medida alcanzarse. Tengo una última pregunta antes que Cecilia haga el cierre. Agradeciéndote además, Pablo. Pablo es un colega, un académico de primer orden. Y ese nivel de reflexividad se muestra en sus respuestas y en su capacidad de diálogo. Dicen que la pandemia visibiliza y acelera. En el caso del sistema educativo uruguayo, ¿qué es lo que visibilizó y qué es lo que aceleró? Visibilizó inequidades y visibilizó sobre todo, más que inequidades, yo diría la dureza de algunas inequidades. El hecho de que no es fácil combatirlas y que hay que pensar muy bien estrategias híbridas para hacerlo. Aceleró el encuentro entre la comunidad docente y las plataformas tecnológicas. Aceleró cierto grado de tomar a cargo sus propias instituciones por parte de muchas comunidades educativas. Aceleró un proceso de descentralización de las decisiones en el que nosotros creemos mucho, en el que creemos que Uruguay está un poquito atrás. Uruguay lo muestra en estudios comparados. Uno de los sistemas educativos más centralizados del mundo. Y nosotros tenemos que avanzar hacia formas sanas de descentralización. Y este proceso aceleró eso. Aceleró la confluencia interinstitucional entre el Ministerio de Educación, ANEP, el Plan Saibal, que también tenían en el DEVE una agenda más intensa de trabajo conjunto. Y creo que todas esas cosas son buenas y nos van a ayudar a enfrentar las debilidades que tenemos y las inequidades que tenemos que superar. Bien. No sé, Agus, si querés agregar algo o preguntar algo más. No, nada más. Muchas gracias, Pable, por tu tiempo. Excelente, Pable. Gracias a Cristina y Mariano, esta linda charla. La verdad es que cuando uno pasó muchas décadas en el mundo académico, poder hacer un alto en las tareas de gestión y tener un rato de conversación como esto, es como una bocanada de aire fresco. Bien. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Mariano y Agustina. Me gustaría terminar con algunas ideas tuyas, como para, creo que nos dejaste pensando acerca de todo lo que nos falta o de cosas que ya veníamos pensando para Argentina. Bueno, la charla me pareció espectacular y hay varias cosas que me gustaría como volver a tomar para que nos quedemos con esto, o después siguiendo acá en nuestras cabezas, pensándolo. Hablaste de mantener el programa educativo a lo largo del tiempo, independiente de los colores partidarios, eso creo que es muy importante y es excelente que lo hayan podido hacer. Hablaste de cuidar a nuestras y a nuestros docentes, de capacitarlos, y sobre todo de revalorarlos, porque creo que, y revalorarlas porque creo que son profesiones que tal vez nos habíamos olvidado un poco lo necesario y la cantidad de energía que pueden poner y que le ponen, de hecho, todos los días. Hablaste del tema de la conectividad y de poder brindar una conectividad para todos y todas, y creo que ahí una de las cosas con las que me gustaría cerrar es que, algo que dijiste fue que las inequidades del mundo real, y te leo, se traspasan al mundo virtual, y es algo que no tenemos que olvidarnos, y me parece que todo el trabajo que están haciendo es un trabajo que vamos a tener que también hacer en Argentina para poder llevarlo adelante. y cierro con paso corto, evaluación, paso corto, que creo que, nada, que es una muy buena idea, es muy concisa y cierra un poco la manera en la que hay que trabajar en estos momentos en los cuales a veces uno apurado puede perder de vista las cosas importantes. Así que te agradezco muchísimo, Pablo, a todos los que estuvieron del otro lado compartiendo con nosotros esta charla. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chau. Chau. Chau.